¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 15 de mayo de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1192, cayendo ahora la divisa única después de quebrar esta velocidad alcista que sucedió el día de ayer en 1.1220, elimina de este modo esta línea y le queda ahora la línea secundaria que está vulnerando para buscar la línea principal. En esta temporalidad que pasa por la zona de 1.1170, muy cerca aparece el primer soporte horizontal en 1.1160. Claro, está muy cerca el mínimo del día 9, que es el primer soporte muy cercano en 1.1180, más abajo 1.1175 y los mínimos que tocó el día 26 de abril en 1.1110. Al alza 1.1215, 1.1250, 1.1265 los indicadores en todos los casos volcados a la baja con señales totalmente confirmadas que parecen anticipar un movimiento en esa dirección del euro. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2898 ante el dólar, una tendencia también bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1.2885, 1.2865 los mínimos del día 25 de abril y 1.2840. En dirección alcista 1.2920, 1.2940, 1.2965 los indicadores con señales de sobreventa, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista, como aumento que acelera en estas horas y esta figura de continuación de tendencia que tiene un objetivo cercano a la zona de 1.2840. Por su parte, el dólar yen cotiza 109.38, una tendencia que otra vez se manifiesta bajista. En el gráfico de 4 horas parecía que quebraba en la zona de 109.70, pero finalmente no sucedió, no pudo el dólar ante el yen, que vuelve a crecer y busca ahora 109.20, primer soporte, el cual sigue 108.95 mínimo de la semana, más abajo la zona de 108.70, no aparece aquí en los gráficos al alza, 109.65, 109.80, 110 yenes por dólar. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos que promueven un crecimiento importante de la divisa nipona en las próximas horas, no obstante lo cual, el precio debe vulnerar claramente de nuevo la línea de tendencia bajista que había intentado quebrar al alza el día de ayer. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.34.74, ante el dólar en la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con una figura de continuación de la misma, con objetivos en 1.34.90, 1.3505, 1.35.20 máximo del día 24 de abril, a la baja 1.34.55, 1.34.30 y 1.34.05 los mínimos del día 3 de mayo. Los indicadores con señales alcistas moderadas por ahora, pero esta figura de continuación de tendencia tiene todo como para que el dólar le gane la contienda al lunes y al quiebre de este nivel que tocó en varias oportunidades en los últimos días en 1.34.85. En tanto, el dólar australiano sigue cayendo ante el dólar, le cotiza 0.69.16 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas mínimo, el 3 de enero viene tocando casi todos los días la divisa australiana con soportes en 0.6905, luego 0.68.85 y 0.68.60. Al alza 0.69.40, 0.69.60. Estos mínimos del día 6 de mayo y 0.69.85. Los indicadores con señales de sobreventa, pero todavía sin llegar a niveles extremos, momento que mantiene una velocidad en esa dirección, estocástico agotado en su instancia inferior. Esta línea de tendencia bajista enmarca el movimiento del par en las últimas sesiones. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen, 122.35, una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con un primer soporte cercano en 122.30. Le sigue 122 y 121.70 en dirección alcista. Lejos el primer nivel, 122.90, 123.30, 123.60. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos que promueven una caída adicional del euro ante el yen, como se está viendo en estas horas con una línea de tendencia bajista que une los últimos máximos descendentes y que por ahora está lejos de ser vulnerada a la alza. Los pares, el par, Libra Estalina-Yen, 141.07 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y una figura de continuación de la misma con un primer soporte en el mínimo que acaba de tocar en 140.95, luego 140.60 y 140.25 al alza, 141.355, 141.90, 142.25 yenes por Libra Estalina en los mínimos del día 9 de mayo. Los indicadores con señales de sobreventa todavía no tenemos momento que mantiene una velocidad bajista, lo cual implica que es muy probable que siga cayendo el precio de la Libra ante el yen con una línea de tendencia que enmarca el movimiento del par y que por ahora no parece tener signos de ser vulnerada. Las materias primas, el petróleo, 61.26, el euro BTI muy volátil, la materia prima en estas últimas sesiones con un primer soporte en 60.75 y 60.05, los mínimos del mes que tocó el día 6. Al alza 61.75, 62.35, 63.05 y 63.45 los máximos del día 13 de mayo, los indicadores con señales bajistas en todos los casos que deberá quebrar 60.75, mire cuántas veces tocó, para en ese caso sí establecer un nuevo mínimo mensual. Y finalmente la onza de oro cotiza 1.297 dólares con tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas el precio de la materia prima vuelve a crecer después de un movimiento a la baja del día de ayer con objetivos en 1.300, 1.303,60, 1.306,50, medido con FIBO, el último movimiento alcista, el precio se detuvo en un 50% de dicha alza a la baja, 1.295,10, 1.291,15, 1.290, un 61.8% del alza anterior que volverá a ser soporte en el caso de que el precio vuelva a caer. Pero los indicadores en todos los casos se muestran con dirección alcista, lo cual parece apuntar a un movimiento en esa dirección de la onza en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operación. Nos vemos mañana jueves.